Obviamente no vas a andar a las 3 de la mañana, obviamente no vas a andar en ciertos lugares que si está muy solo, o sea, si hay cosas como todos los países que los hay, pero en Costa Rica no lo hay tanto. ¡Hola familia! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Gloria, la tapatía Grijalva. Aquí estoy con mi bendición, no sé, no me quiere dejar sola. Es que he estado muy chiqueada, pero bueno, ¿cómo están? Espero que la estés pasando muy bien, espero que estés teniendo un día muy bonito. Y el día de hoy te voy a platicar de un tema muy interesante que yo sé que a todos les llama la atención. Antes de empezar a platicarles de este tema, te voy a invitar a que te suscribas, a que me regales un like, un comentario, actives la campanita si ya estás suscrito y si no lo has hecho, si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Búscame como Tapatía Grijalva en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. En Fiegen empiezo a platicarles de este tema, sin molestar a la bendición porque luego me echa una arañada bien fea. ¡Ay, ya se fue! No me quiero. Hoy te voy a platicar de la seguridad que hay en Costa Rica, la seguridad que hay por allá. ¿Cómo empiezo a platicarles? Si tú eres un extranjero y estás viendo este video porque quieres ir a Costa Rica o porque te llama la atención el país, igual pueden dejarme sus aportes si yo me equivoco o si hay alguna información que tú digas. No, hombre, no, 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 estás equivocada, así no son las cosas. Cuando yo estaba en Costa Rica, la verdad es que yo no presenté, bueno, en donde yo me quedé es en San José, en la capital de Costa Rica. Yo no he ido a ninguna de las provincias, hasta incluso tú me puedes platicar. No, si es que aquí en esta provincia es más seguro o en esta es un poquito más peligroso. Costa Rica yo no generé ningún problema o realidad no hay como que está bien peligroso por aquí, no pases por acá, esto, aquello o bla, bla, bla. Está muy difícil andar por acá o andar del otro lado o etc, etc. Oigan, la verdad es que Costa Rica es un país muy tranquilo, es muy seguro en comparación de otros países. Yo no quiero ofender a ningún otro país, la verdad esto es con todo respeto. La seguridad en Costa Rica sí está muy, muy, muy bien marcada. ¿Te sientes seguro andar en la calle? Obviamente no vas a andar a las 3 de la mañana, obviamente no vas a andar tan tarde en ciertos lugares que sí está muy solo. Obviamente en Costa Rica es tranquilo, si hay inseguridad, o sea, si hay cosas como todos los países que los hay, pero en Costa Rica no lo hay tanto, porque la verdad es que los ticos tienen una fama de ser muy pura vida, que no se meten en conflictos con nadie, en realidad son muy tranquilos, la verdad son muy educados, la mayoría de costarricenses son muy educados. Hay uno que otro que tú dices, no, pues no es cierto, hay de todo, hasta incluso hay extranjeros viviendo en Costa Rica que no tienen los principios o las tradiciones de los ticos. Yo cuando estaba en Costa Rica yo no me llegué a sentir con ese problema de que me siento que me van persiguiendo o me siento que me van a celular o me siento que me van a hacer aquello. Incluso hay personas que me han dicho que no es muy segura algunas partes de San José. Yo no, la verdad, no es que yo me sienta intocable. O sea, yo pasaba, digamos, cerca de la capital y alrededores de la capital. En temprana hora no andaba tan tarde. Una vez sí andábamos muy tarde. Costa Rica sigue siendo un país bastante seguro. Incluso como los ticos son muy tranquilos, no andan viendo a ver qué se te cae. Lo único a mí que les comparto ahorita que se me hizo como muy... Bueno, que yo dije, ándale. Se me hizo bastante curioso. Fue que una vez estábamos mi enamorado y yo en un McDonald's. Ya ven que hay muchos McDonald's en la capital. Fuimos ahí a comprarnos un famoso conito. Es que ustedes le dicen en conito a los helados, yo le digo. Cuando estábamos comprando ahí, a mi novio se le cayó como una moneda de... No sé si eran 500 colones o... La verdad no recuerdo. La persona que estaba detrás de nosotros solamente lo pisó. Mi novio lo volvió a ver y él le dice, ay, se le cayó y ya fue lo único. Me dice, no, no sé, no sé por qué hizo eso. Pero al final sí le di la moneda a mi novio y yo la verdad no entendí mucho. En cambio, si estás aquí en México y se te cae el dinero, Adiós dinero. ¿Entonces será muy seguro viajar a Costa Rica? Respuesta es sí. Como lo he dicho anteriormente, cada país tiene sus problemas y cada país cuenta con inseguridades. Desde luego Costa Rica es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Hay que mantenernos en alerta y no bajar la guardia. Es por eso que te voy a dar unas sugerencias si vas a la bella tiquicia. Primero que nada, es muy importante ir con cuidado. Ya que en algunas zonas como la capital y San José se dicen que es bastante peligroso. Como te he comentado, Costa Rica es un país que vive del turismo, por lo que te sentirás muy cuidado y no sentirás tu miedo. Ya que los costarricenses son personas muy acogedoras y saben la importancia económica del turismo. Disfruta con precaución el centro de San José, pero evita caminar de noche por la ciudad. A partir de las 5 de la tarde, las calles se vacían y comienza a ser un poco más peligroso. Las zonas más conflictivas son las que se encuentran en los alrededores de los mercados y las estaciones, los alrededores del Museo del Niño y las avenidas 10 y 3. Es muy recomendable tener cuidado en jaco y limón, ya que cuando se pone el sol puedes tener bastantes problemas que han involucrado a la nación. Por otro lado, si tú estás pensando en alquilar un coche, lo más recomendable es que contrates un seguro con cobertura completa. Además, procura no dejar objetos de valor a simple vista echar el seguro en las puertas. En pocas palabras, amigo extranjero que estás enamorado de la tiquicia tanto como yo. Si realmente quieres ir a Costa Rica, puedes ir sin ningún problema, pero siempre y cuando mantengas alerta y no vayas a bajar la guardia. Incluso también en la capital, yo vi a la policía que estaba ahí merodeando muchas veces, daba muchas vueltas. Y aquí es donde les pido a ustedes, déjame en los comentarios que la policía da muchas vueltas en tu provincia allí dando vueltas. Y yo también no me sentí tan insegura, es que sí, al principio a lo mejor sí me daba como cosita, pero no, la verdad es que la seguridad en Costa Rica es muy diferente. Incluso también he estado leyendo, bueno me han contado, yo no sé si sea verdad, ustedes déjame en los comentarios, que si hay algo, o sea, si ustedes le llaman a la policía, que la policía si llega, o sea, no deja que las personas hagan sus cosas y ya saben, ¿no? ¿Cómo es la policía en tu provincia? ¿Cómo es? ¿Cómo se interactúa en las otras provincias? Porque a mí me llama mucho la atención, incluso también en los centros comerciales había seguridad privada, incluso también, como les he platicado, que yo me senté en las escaleras y ya me dijeron, no, que te apatías, porque tiembla. Llegó el guardia y nos quitó y también nos fuimos a la... había una terraza en una plaza que fuimos y después fue un policía y nos dijo que no podíamos estar ahí. Yo la verdad no entendí por qué en la terraza no nos quería dejar, pero dije, bueno, pues vámonos. Mi novio sí se molestó, pero yo dije, no, pues vámonos. Así que ahí estoy viendo que hay como cierto orden en Costa Rica que no los dejan, que estén haciendo lo que quieran y hay como cierto respeto. Hasta incluso los ticos lo respetan. Y si a un tico le dicen no haga esto, ustedes no lo hacen. Es algo que me llama mucho la atención porque aquí en México si te dicen no, no lo hagas, ah, pero ¿por qué no? Pero bueno, algunos, pues algunos, porque ya me han reclamado también que no es cierto, nosotros no somos así. Pero la mayoría sí somos así y no salgan con que no. Yo ya me decía poquito. También ustedes me han dicho en comentarios que la verdad Costa Rica es un país bastante tranquilo, las provincias son muy tranquilas. En algunos casos son muy, muy tranquilas las provincias. Y me han dicho, no, aquí no pasa nada. Sí, está muy tranquilo, no te preocupes, aquí todo bien. Pero bueno, amigos, la verdad espero que te haya gustado este video. Yo encantada de hablarles de Costa Rica. Tengo que ir a comprobar más provincias y más cosas. Te mando un fuerte abrazo. ¡Pura vida!